Pónganse mosca Como si pensara el tremendo perro caliente y le dije Tibu, 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 no Acá no me tomas nada por favor Tibu, 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 no Que si tu me comes te da indigestión Era una loca carrera que llevábamos los dos Yo lo hacía por mi vida y él por llenar su panzón Cuando ya se me acercaba se envía frío y calor Pero como vi la orilla se me despertó el valor y le dije Tibu, 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 no Ya tu no me comes yo soy el mejor Tibu, 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 no Si quieres camina con la natación Tiburón se encureció, llego saltando a la playa Me enseñó todo su gente y eso me causó terror Cuando ya se disponía a quitarme la cabeza Se desperté al fin de mi sueño Pero en un solo temblor y le dije Tibu, 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 no Tiburón, eres tu mi amigo Esta es tu canción Tibu, 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 no Me encanta un amigo con el corazón Tibu, 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 no Eres tu mi amigo Esta es tu canción Dímelo otra vez Tibu, 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 no Me encanta un amigo con el corazón Taliás Gracias por ver el video.